hola a todos cómo están espero que estén bien bueno antes que nada pues voy a empezar el vídeo quiero darles las gracias a todos ya somos 500 personas en este canal muy contento sé que muchos me van a decir oye lluveras un sorteo no sé qué cosas si lo pensé pero no lo voy a hacer a las 500 personas tengo mejor pensado a hacerlo cuando lleguemos a los mil la idea es darles un regalo grande no cositas pequeñas como estaba pensando en dárselas entonces pues vamos vamos por los otros 500 que nos hacen falta y ahora sí vamos bien hola a todos cómo están espero que estén bien bueno pues como ustedes saben yo tengo un criadero de cucarachas de cucarachas lobster y pues desafortunadamente una hembra de lobster me gustó la octeta no bueno peca como se diga la bolsita donde vienen las cucarachitas entonces pues acá está ya la partí en cuatro pedacitos no se ve bien pero hay cuatro pedacitos para cuatro mini colonias entonces voy a alimentar bueno tres mini colonias y una reina que es la reina de la campón otus la otra es la del licho de luz y la otra es la que me toca hacer hay una cuarta mini tercera mini colonia que no voy a enseñar porque pues todavía no la sacaron el canal estoy esperando que crezca más para poderlas enseñar pero se van a sorprender créanme entonces pues vamos a ver cómo nos va vamos a ver bueno aquí están los tres platicos esta es la octeta partida esta se la vamos a dar a la esta acá esta se la vamos a dar a la dolly campo notus esa más grandecita se la voy a dar a la secta toma y esta es para una un género que aún no enseñado en el canal estoy esperando que esos números crezcan para que ustedes lo puedan ver más detalladamente entonces vamos a empezar dar ofreciéndole a la campo notus no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!